Realmente lo que tenemos que cambiar. Un equipo que pelea abajo necesita otras cosas. Necesitas acción del Héctor, de jugando del diente rentado hasta el final. Entiendo que el camino es ese con los toques de distinción que tenemos que tener en otro lugar. Pero él nos cumplió Tigre muy poco. Yo voy a Tigre jugando muy bien el partido por el pie que tiene y hoy poniendo la pelota en el área nuestra nos cumplió, tirando la pelota en la área. Entonces hay cosas que no se molestan, fastidian, duelen. Pero bueno, ahora viene el tipo de análisis y de decisiones. Hay que tomarlas y el análisis lógico que hay que hacer. Sentarse con el presidente, con Juan Carlos, junto a su comisión directiva y analizar lo que pasó en esta siguiente fecha y lo que viene a futuro, por sobre todas las cosas. Gracias.